Dos meses acá, y se lo quiero decir a usted, ya que está acá, primero tuvimos un problema con la entrega de los fondos concursables, tuvimos una entrega en cuanto a cómo se iba a hacer, dónde se iba a hacer, segundo, hemos tenido problemas, no solo la de Wendtelaukir, yo quiero hacer un recordatorio de que cuando vino a la Ministra de Vivienda y se trasladó hacia el SOAP, específicamente que es donde yo estoy, yo me enteré por la agenda de usted. No hay una comunicación ex-ante, y es más, yo por mi desconocimiento le preguntaré a la Secretaría Ejecutiva cómo funciona eso, y hay un acuerdo que nosotros nos debemos sentir invitados, además por el tema que señaló Agapito Santander, por el tema de los viáticos y los traslados. Yo creo que también se puede ser diferente, y a través de la Secretaría Ejecutiva, que usted estime pertinente de su equipo, nos puedan señalar de las autoridades nacionales quién viene, porque obviamente que todos tenemos una agenda y sobre la marcha sumarse a esto. También tenemos el problema de las universidades, en la mañana se suscitó el tema de la cuenta pública, de cómo se va a hacer el financiamiento. Entonces, Intendente, esto yo se lo digo, más allá de, se lo quiero manifestar porque se dijo que confundíamos las cosas. Yo soy militante de un partido político, de oposición al gobierno de la Presidenta de la Tepa, pero a diferencia de muchos de mis correos generales, yo creo que no hay que negarle la sal y el agua al gobierno. Yo creo que a medida que al gobierno le va bien, a Chile le va bien. Y por ende, mi espíritu es que con estas cosas solucionemos para que la institución del gobierno regional, que es la que tiene la administración superior de la región, avance. Y para que eso pase, no sirve que usted camine por una vía y nosotros caminemos por una vía distinta. Eso, muchas gracias. Muchas gracias.